¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en San José, California y en unos momentos vamos a comenzar el programa de grupos pequeños virtuales. Mientras llego a la casa y preparo todo, me gustaría que se quedaran con nosotros escuchando algunos coritos que seguramente te van a hacer recordar cuando nosotros estábamos reunidos en las casas haciendo la tarea que Dios nos encomendó. Así que mientras llego a la casa, quédate con nosotros, escucha tres coritos que te van a hacer recordar algo bien rico, ¿ok? No te vayas, volvemos en breve. Prepara tu Biblia porque vamos a usar mucho hoy la Biblia. Estudiaremos el libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 35 hasta el verso número 38, ¿ok? Volvemos en breve, escucha estos coritos que te van a hacer recordar. Alegre voy cantando en el camino de la vida y la verdad, a cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando, si alegre voy cantando, si yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo sé que Jesús, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo sé que Jesús Cristo a esta tierra ya muy pronto volverá, y pronto en las nubes de los cielos todo ojo le derá. Sí, alegre voy cantando Sí, alegre voy cantando Sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Yo tengo gozo, gozo en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mi Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte de todo corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mi Que tal amigos, nuevamente estamos aquí con ustedes Y ya listos para poder estudiar la Palabra de Dios Y qué bueno que todavía hay luz Y quiero preguntarte una cosa Quiero a ti preguntarte una cosa ¿Qué te parecieron estos cantos? Algo lindo, ¿cierto? ¿No te recordó que, por ejemplo, el primer canto fue Alegre voy cantando Un canto clásico de la Iglesia Adventista Y continuamos con Yo tengo gozo Muchos de nosotros seguramente estuvimos cantando muchas veces Y dirigiendo incluso este canto que es bien popular Entre la Iglesia Adventista en los grupos pequeños Y el último es Quédate Señor Un clásicaso, ¿verdad? Un clásicaso que espero que te haya recordado muchas cosas Pero, ¿saben una cosa? Hoy vamos a estudiar Y como lo dije hace rato Venía caminando Y tuve el momento de poder grabar esto para ustedes Y ahora que estamos en vivo Quiero invitarte que puedas darle like O puedas suscribirte a estos mensajes de grupos pequeños virtuales Nos damos tiempo en poder hacer estas grabaciones Estos videos para ti Solamente para ti Y vamos a estudiar En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante Un tema en el cual nos va a ayudar a reflexionar Y sobre todo poder tener conciencia en qué lugar estamos En qué época estamos La esperanza es muy buena Tenemos que tener esperanza, energía Vamos, todos podemos Quiero que cada uno de ustedes pueda sentir esa energía Que solamente Dios a través de su Espíritu Santo nos puede dar Como les dije hace un momento El tema de este día va a ser muy importante Como lo están mirando tú ahorita en pantalla El justo por la fe vivirá Vamos a tener una palabra de oración Para poder nosotros Para poder nosotros continuar con este estudio Ojalá que sea de tu agrado Conéctate, conéctate Y si no estás conectado O si aquellos que están conectados en este momento Puedan invitar o avisarle a sus amigos Que ya estamos al aire Ya está grupos pequeños virtuales Por las diferentes plataformas sociales Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp En todas las plataformas sociales En las cuales nosotros usamos continuamente Así que vamos a orar ¿Qué te parece? Si inclinas ahí tu rostro Vamos a llevar este clase Este estudio Con la dirección de Dios Vamos a orar Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos Gracias, oh Señor Porque tú eres bueno con nosotros Gracias, oh Señor Porque tú haces posible Que todo alrededor de nosotros Pueda estar bien Te agradezco por cada una de las cosas Que a mis hermanos Que nos están viendo A nuestros amigos Que nos están viendo en esta ocasión Puedan estar bien Quédate con nosotros En el desarrollo de este estudio Y que podamos ampliar nuestro conocimiento Y un crecimiento espiritual En Cristo Jesús Amén Bueno, como tú ya pudiste ver Estamos viendo que el justo por la fe vivirá Y yo quiero acompañar Me gustaría que me acompañaras En el libro Perdón En el libro de Hebreos Capítulo número 10 Verso 35 Hasta el verso número Hasta el verso número 38 ¿Qué te parece? Vamos a leerlo Vamos a leerlo Y dejen veo Porque estoy Estoy viendo aquí algunas cosas Vamos a leerlo aquí A continuación Dice de la siguiente manera No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene gran galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Más el justo Vivirá Por la fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Vamos a estudiar Y vamos a detenernos A poder dialogar Este Estos versículos Es necesario De que podamos nosotros Hacer conciencia De lo que nos está diciendo Dios En esta oportunidad Hoy más que nunca Debemos estar juntos Como iglesia Escuchenlo bien Hoy más que nunca Debemos estar juntos Como iglesia Recordemos una cosa Recordemos que Jesús Inspirando a Pedro Allá en segunda de Pedro Capítulo número 3 Verso 9 Dice lo siguiente Ahí tú lo vas a ver Y nuevamente Espero que tú tengas Tu Biblia En este momento Yo te pido Que tengas tu Biblia Abierta Ya que siempre Estamos Haciendo conciencia De que todos Tenemos que Tener nuestra Biblia Déjenles muestro Yo tengo mi Biblia Yo la tengo Aquí En este momento Aquí yo la tengo Donde está Aquí está la cámara Yo tengo dos cámaras ¿Verdad? Espero que tú tengas Tu Biblia abierta Y vamos a leer Este versículo Que nos dice Segunda de Pedro Capítulo número Capítulo número 3 Verso 9 Que dice lo siguiente El Señor No tarda El Señor No se tarda En cumplir Su promesa Esta es una nueva versión Dice Según algunos Tienen La tardanza Sino que es paciente Para con vosotros No queriendo Que nadie Perezca Sino que todos Vengamos Al arrepentimiento Es importante Hermanos Amigos Que nos están Mirando en este momento Recuerden Estamos en grupos Pequeños virtuales Estamos por las Plataformas Habituales A las cuales Tú Accedes Que es YouTube Y Facebook Y también Twitter Si nos damos cuenta En estos tiempos De angustia De encierro Porque realmente Estamos encerrados Nos damos la escapadita Caminar Como yo hace rato Estuve caminando Es muy fácil Desesperarnos Y desanimarnos Porque no estamos Yendo a la iglesia Entonces perdemos La costumbre De poder estar Escuchando La palabra de Dios Primeramente Extrañando A nuestros Hermanos en Cristo A todas aquellas Personas Que Solíamos ver Sábado Tras sábado Es un poco Triste No poder Ver a nuestros Hermanos Es un poco Triste No poder Estar Con ellos Conversando Y Más que nada Hablando De las experiencias Que Dios Nos ha dado A través De esta vida Así que Es muy importante Es muy Extraño Hay mucha gente A través de las redes Sociales Que Extraño Ir a la iglesia Extraño A tal hermano Extraño A tal hermana Recuerden Debemos Estar Hoy Más que nunca Unidos Ahorita vamos a poder Desarrollar Estos versículos Porque Es muy importante Que nosotros Podamos Escudriñar Estos Estos Versículos Para que A ver Que nos quiere Dejar saber Dios Fíjense una cosa No perdáis Pues Vuestra confianza Dice el versículo No perdáis Pues Vuestra Confianza Así que Muchos de nosotros A través de esta Pandemia Hemos perdido Y hemos Llegado A A Desesperarnos Y a Desanimarnos Yo quiero Invitarte A ti En este En este En este Momento De que Si tú tienes A una persona En tu mente Que no Has oído De ella Me gustaría Que le hablaras Por teléfono Continuamente Nosotros Estamos Instando A nuestros Hermanos A que Tengan Contacto Con 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 las Personas De la Iglesia Apenas ayer Estábamos Hablando Con un Joven Muchos De ustedes Lo conocen Vino Vino A casa Tomando Las Precauciones De Vidas Necesitando Ayuda Me dice Terron He hablado Con tal Persona He hablado Con otra Persona Pero No Me Ayudan En el Pasado Yo le había Hablado Por teléfono Y le dije Que cuando Él necesitara Algo Viniera Aquí A casa Y así Lo hizo Después De algún Tiempo Él vino Y me contó La tragedia Que está Pasando Es Es muy Fácil Desanimarnos Hermano Es muy Fácil Desesperarnos A través De esta Pandemia Por eso La palabra De Dios Dice La palabra De Dios Dice Si se dan Cuenta Lo que Estábamos Leyendo Hace Un rato No Perdáis Pues Vuestro Dice Vuestra Confianza No Perdáis Vuestra Confianza Hermanos Es muy Importante Que nosotros No Perdamos La Confianza Porque Solamente Dios Es el Que nos Puede Ayudar Fíjense Una Cosa Y digo Y repito Y lo voy a estar Repitiendo Varias Veces Estas Palabras No Pierdas La Confianza Como Muchos Lo han Hecho Y Estos Comienzan Y Comienzan A Pensar Y A Dializar Sus Propios Pensamientos Fíjense Yo Los Quiero Llevar Al Versículo Número Veintitrés De este mismo libro Capítulo Diez Verso Veintitrés Me Gustaría Que tú Fueras Que tú Fueras Para que Vieras Lo que Estamos Hablando Hoy en Esta En Esta Oportunidad Porque la Biblia se Interpreta Ella sola Fíjate 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 Lo que Dice Hebreos Capítulo Número Diez Verso Veintitrés Dice Lo Siguiente Mantengámonos Firmes Mantengamos Firme Dice La Palabra Mantengamos Firme Sin Fluctuar La Profesión De Nuestra Esperanza Porque Fiel Es El Que Prometió Lo Estás Leyendo Lo Estás Mirando En Tu Lo Estás Mirando En Tu Pantalla Estás Viendo Lo Que Dice Mantengamos Firme Mantengamos Firme Sin Fluctuar La Profesión De Nuestra Esperanza Y Que Más Dice Porque Fiel Es El Que Prometió Fiel Es El Que Prometió Y Si Te Das Cuenta En El Versículo En Los Versículos Que Continúan Que Es El Versículo Número 24 25 Dice Así Preocupémonos Los Unos Por Los Otros Se Dan Cuenta Lo Que Yo Les Dije Hace Rato Nosotros Tenemos Que Hablar A Nuestros Hermanos Hay 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 Muchos Jóvenes Incluso Más Que Nada Jóvenes Que Me Hablan Y Me Dicen Terrón Me Escriben Incluso Por Las Redes Sociales Terrón Que Podemos Hacer Nosotros Para Poder Servir Al Señor Y Lo Único Que Yo Les Digo Es Que Se Puedan Conectar A Través De Las Vías Sociales A Grupos Pequeños Virtuales Para Que Ellos Puedan Tener Beneficio De Una De Una Palabra Una Palabra De Aliento Hoy En Esta En Esta Tarde Hoy En Esta Tarde Quiero Decirte A ti Que A Todo Joven Que Nos Está Escuchando En Este Momento Que En Jesús Tenemos Esperanza Dice Aquí En Hebreos Capítulo Número 10 Versos 24 Y 25 Preocupémonos Los Unos Por Los Otros A Fin De Estimular Nos Al Amor Y A Las Buenas Obras No Dejemos De Congregarnos Escuchen No Dejemos De Congregarnos Como Acostumbran Hacerlo Algunos Sino Animémonos Unos A Otros Y Con Mayor Razón Ahora Que Vemos Que Que Vemos Que Aquel Día Se Acerca Te das Cuenta No Has Escuchado Por Ahí No Has Escuchado Por Ahí Que Que Este Que Ya Jesús Viene No Has Escuchado Que Tenemos Que Correr A Las Montallas No 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 Has Visto A Través De Las Redes Sociales Que Ya Tenemos Que Salirnos Yo Te Voy A Recomendar Un Video Más Adelante Incluso La Hermana G. De White Habla Sobre El Libro Que Se Llama De La Ciudad Al Campo Como Es Que Ella Recomienda Porque Recuerden Ella Fue Una Persona Que Fue Inspirada Por Dios E Escribió Este Libro Para Estos Días Si Hay Personas Que Pueden Irse Y Pueden Estar Allá Que Bueno Los Felicito Ojalá Que Lo Puedan Hacer Pero Si No Pueden Familia Si No Pueden Hacerlo Si No Pueden Si No Pueden Hacerlo Yo Les Voy A Recomendar Que Se Alimenten De Que Se Animen Unos A Otros De Que Podamos Todos Juntamente Animarnos Este Próximo Viernes Este Próximo Viernes Quiero Invitarte A Ti A Que Formes A Que Formes Parte De De Un Grupo De Oración Un Grupo De Oración A Los Cuales Me Han Invitado A Poder Tener La Reflexión Y Comenzamos A Las Cinco De La Mañana Recuerden Lo Miren Lo Versículo Número 25 No Dejemos De Congregarnos Como Acostumbran Hacerlo Algunos Nosotros La Iglesia Adventista Hemos Hallado Hemos Encontrado Este Poderoso Este Esta Poderosa Herramienta De Las Redes Sociales Para Poder Proclamar El Evangelio Y En Este Caso Vamos A Usar No Las Redes Sociales Pero Si Vamos A Usar Nuestro Teléfono Y Vamos A Poder Tener Una Plática Entre Más De 20 A 25 Hermanos Conectados Para Poder Comenzar El Sábado Con Una Palabra De Oración Con Una Palabra De Aliento Con Una Palabra De Aliento Para Que Nosotros Para Que Tú Yo Nosotros Podamos Tener Ese Ánimo Ese Fuego Prendido Necesitamos Eso Hermanos Recuerden Fíjense Lo que Dice El 24 Preocupémonos Los Unos Por Los Otros Te Estás Preocupando Por Aquel Que Está Al Lado Tuyo Es Más Te Estás Preocupando Por Tu Familia Me Imagino Que Si Me Da Mucho Gusto Por Escuchar Eso Por Verlo También A Través De Las Redes Sociales Y Muchos De Nosotros Estamos Haciendo Videos Día Tras Día Aula Seven Sergio López Mañana Jueves Nos Va A Deleitar Con Un Bonito Estudio También Es Por Eso Que Nosotros Usamos Este Medio Para Tanto Tú Como Muchos Amigos Que No Son De Nuestra Denominación Puedan Tener Ese Ánimo Ese Ánimo De Que Jesús Viene No Es Algo Triste Es Algo Que Nos Debe Llenar De Alegría Porque Esto De La Pandemia Esto Del Virus Que Hay Recuerden Hermanos Esto Es Solamente El Principio Todavía No Es El Fin Recuerden Que Dice Que Todo Toda La Biblia Todo El Mundo Tiene Que Saber De Dios Todo Mundo Tiene Que Saber De Dios Y Luego De Eso Vendrá El Fin ¿Verdad? Entonces Vamos A Continuar Vamos A Continuar Estudiando Porque Es Importante Es Importante Que Nosotros Podamos Estudiar La Biblia A Través De Un Escrito Está Después De Haber Leído El Verso Numen De 25 De El Libro De Hebreos El Texto No Termina De Esa Manera El Texto Dice Más Tenemos Que Tener Esa Gran Virtud Que Jesús Tenía De Más ¿Cuál Es Tenía De Más? Si Si te Dices El Tiempo De Leer Al Principio Jesús Tenía De Más Lo Que Estás Leyendo En Este Momento Os Es Necesaria La Paciencia Los Es Necesaria La Paciencia Yéndonos A Buscar Me Tuve Tuve El Tiempo De Irme A Buscar El Significado De Esta Necesaria Palabra Y Descubro Más Bien Encuentro Que Significa Perseverancia Significa Perseverancia Eso es lo que Quiere Pero no Solamente Significa Perseverancia También Significa Persistencia Pero Vamos Un poquito Más Allá Necesitamos Acción A pesar Del Cansancio Ahora Mi Pregunta Es La Siguiente Yo 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 Me Pregunto Yo Me Pregunto Una Cosa En el Caminar Con Jesús Has Perdido La Paciencia O Más Bien No La Tienes Porque Habemos Muchos Que No Tenemos Que No Tenemos Paciencia Habemos Mucha Gente Que No Tenemos Paciencia Y este Es un Antídoto Este Es una Un Texto Es una Clave Para que Nosotros Podamos Parecernos A Nuestro Padre Celestial Jesucristo Nosotros Tenemos Que Tomar El Tiempo De Tener Paciencia El Versículo Lo Dice No Lo Digo Yo El Versículo Lo Dice No Lo Digo Yo Porque La Paciencia Lo Que Va a Ser La Paciencia Hermanos Va Ser Va A Poder Flotar O Espontáneamente Vamos A Tener La Perseverancia La Persistencia Y En El Camino O En La Acción A Pesar De Las Luchas Que Hemos Tenido En Nuestra Vida Dios Va Estar Con Nosotros Ahora Fíjense Una Cosa Me Recuerdo Me Recuerdo De Mateo Capítulo Número 7 Verso 21 Espero Que Estés Anotando Si No Estoy Yendo Muy Rápido Te Voy A Pedir Que Anotes Los Textos O Que Retrocedas El Video Si Tú Lo Estás Viendo Un Poco Más Tarde Yo Te Voy A Recomendar Eso Que Regreses Y Veas Todos Los Textos Y Puedas Tú Anotarlos Si Tú No Tienes La Paciencia Vamos A Dejar Que La Biblia Nos Hable Y Nos Diga Lo Que Tenemos Que Hacer Sobre Este Sobre Este Don Que Dios Solamente Tiene Y Si Se Lo Pides El Te Lo Da Y Quiero Invitarte A Mateo Capítulo Número 27 Amén Perdón Mateo Capítulo Número 7 Y Lo Vas a Estar Mirando Mirando En Pantalla Mateo Capítulo 7 Verso 21 Y Yo Puse Hasta El Verso 23 Y Hay Mucho Más Hay Mucho 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 Más Que Aprender De Esto Fíjate Lo Que Dice No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Recuerden Lo 5 Porque Es Necesaria La Paciencia Para Que Haciendo Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Mi Padre Verdad La Voluntad De Dios Dice Ahí Obtengamos La Promesa Si Te Das Cuenta No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Sino Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Jesús Ahí En Las Letras Rojas Jesús Les Dirá Nunca Os He Conocido Nunca Os Conocí Apartaos De Mi Hacedores De Mal Creo Que Estas Palabras Están Un Poquito Fuertes No Piensas No Crees Las Palabras Son Fuertes Pero Si Te Das Cuenta En Este Verso En Este Verso Nos Manda A Poder Tener Y A Poder Desarrollar La Paciencia Para Poder Hacer Las Cosas Que Dios Tiene Aquí En La Biblia Nuevamente Y Repito Porque Os Es Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Mi Padre O O sea El Verso Que Acabamos De Leer Es Fuerte Pero Nos Enseña Un Secreto Tenemos Que Hacer La Voluntad De Nuestro Padre Celestial Eso Es lo Que Dice La Palabra De Dios Eso Es lo Que Nos Menciona La Palabra De Dios Ahora Ahora Bien ¿Cuál Es Esa Recompensa Que Jesús Que Jesús Nos Da Que Que Es Esa Paciencia Que Jesús Nos Da ¿Cuál Es ese Galardón Que Es ese Galardón Que Jesús Nos Ofrece ¿Lo Tienes? Es Cierto Es La Vida Eterna La Paciencia Es Necesaria Para Poder Recibir La Promesa Es Muy Importante La Promesa Es Poder Hacer La Voluntad De Dios Para Que Nosotros Un Día No Muy Lejano ¿Cuándo? Yo No Lo Sé Lo He Repetido En Algunos En Algunos Otros Programas Yo No Sé Cuándo Es Que Viene Jesús Yo No Sé Cuándo Es Que Viene Jesús Pero Mientras Él Viene Este Verso Estos Textos Que Estamos Leyendo A Mí Me Dicen Obedece Mantén La Paciencia Arriba Porque Eso Te Va A Poder Llevar Un Escalón Más Para Poder Heredar Esa Promesa Que Jesús Nos Ha Prometido A Través Del Tiempo Ahora Bien El Galardón Prometido Es La Vida Eterna Ya Lo Tenemos Ahí Configurado Así Como Así Como Un Atleta Si Tú Te Has Dado El Tiempo De Hacer No Se Carreras Me Imagino Que Si Muchos De Los Que Están Viéndonos En Este Momento Seguramente Tú O Tus Hijos Han Competido O Han O Han Participado En Carreras De Atletismo Esto Es Tan Sencillo Como Eso Comienzas La Carrera Vas Corriendo En El Camino Pueden Haber Baches En El Camino Pueden Haber Problemas Vientos Incluso Lluvia Pero Hay Una Acción Que El Atleta Toma Y Una Acción De Triunfante Algo Triunfante Él Está Llegando A La Meta Así También Es El Cristiano El Cristiano A Través Del Camino A Través De Poder Estar Caminando Con Jesús Se Toma De La Mano Deja La Mano De Jesús Se Toma De La Mano Nuevamente Y Vamos Caminando Con Él Día Tras Día Ese Es El Propósito De Un Atleta Cristiano No Dejarnos De La Mano De Dios Este Libro Que Estamos Leyendo De Hebreos En Realidad La Promesa Central Y Específicamente A Lo Que Se Llama El Reposo De Dios Y La Herencia Eterna Si Yo te voy A hacer Yo te voy A nombrar Algunos textos Ahorita Ya no Tenemos Tiempo Pero Yo te voy A pedir A ti Que puedas Leer Hebreos Capítulo Número 4 Capítulo Número 4 Verso 1 Es muy Importante Que Nosotros Podamos Llegar Al Cielo Poder Estar A través De Este Caminar Estar Creciendo En En El Espíritu De Dios Si Se dan Cuenta Es Una De Las Virtudes Del Espíritu Santo La Paciencia Tenemos Nosotros Que Desarrollarla Yo te Animo Yo te Te Insto A que Podamos Desarrollarla Perdón A mi Me Falta Tal vez Así Como a ti Te Falta Recorrer Ese Estrecho Camino Que Nos Lleva Hacia La Eternidad Ese Estrecho Camino Nos Ayuda A Poder Desarrollarla Yo te Invito Y Además Hemos Escuchado Repetidas Veces Aquí En El Programa Dice Dice El Texto El Que Ha De Venir Vendrá Hemos Leído Repetidamente Los Versos De Juan Capítulo Número 14 Verso 1 En Adelante Donde Dice No Se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creé También En Mí En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Voy Pues A Preparar Lugar Dice El Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Y Si Me Fuere Y Os Preparare Lugar Vendré Otra Vez Y Os Tomaré A Mismo Para Que Donde Yo Estoy Vosotros También Estéis Cuántas Veces Nosotros No Hemos Estudiado Estos Versos Muy Significativos Para Nuestra Vida Para Nuestra Vida Cristiana Es Importante Que Nosotros Podamos Llevar A Cabo Todos Estos Versos En La Mente Ahora Bien Hay Otro Verso En Particular También Que Se En Lucas Capítulo Número 21 Ojalá Que Estés Teniendo Lápiz Y Papel Anotando Estas Estos Estos Versos Que Son Muy Importantes En Nuestro Crecimiento Espiritual El Verso 27 Nos Dice Lo Siguiente Lucas Capítulo 21 Y Verso 27 Dice Entonces Dice Entonces Verán Al Hijo Del Hombre Que Vendrá En Una Nube Con Poder Y Gran Gloria Deja Te Pongo Tal Vez Tú Estás Entrando En Este Momento Y No Sabes De Lo Que Estamos Hablando Y Quiero Dejarte Saber Que El Estudio Lo El Texto A Estudiar Es Hebreos Capítulo Número 10 Verso 38 A mí Verso 35 Al 38 Donde Dice No Perdáis Pues Vuestra Confianza Que Tiene Gran Galardón Ya Lo Hemos Estudiado Hasta Aquí Lo Hemos Estudiado Porque Es Necesaria La Paciencia Ya Estudiamos Eso También Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Ya Lo Explicamos Con Algunos Otros Versículos Porque El Que Ha De Venir Vendrá Estamos Viendo En Lucas Capítulo Número 21 Verso 27 Dice Entonces Verán Al Hijo Del Hombre Que Vendrá En Una Nube Con Poder Y Gran Gloría No Dice Amén En ese Momento No Dice No Te Alegra Que Jesús Viene No Te Alegra Que Jesús Ha Prometido Juan 14 1 Al 3 Jesús Ha Prometido De Que Nos Que Él Va Venir Y Hay Otro Texto Más Que Quiero Quiero Compartirte Que Está En Santiago Me Gustaría Que Fueras A Santiago Más Adelantito Estamos En Lucas ¿Verdad? Vete A Santiago Capítulo Capítulo Número 5 Santiago Capítulo Número 5 Y Vamos A Leer Lo Que Lo Que Dice Está Después De Hebreos Si Te Das Cuenta Dejen Veo Si Está Después De Hebreos Hay Unas Unas Páginas Más Adelante Santiago Capítulo Número 5 Y El A Lo Que Dice Este Verso Dice Tened También Vosotros Paciencia Lo Estás Leyendo Tened También Vosotros Paciencia Y Afirmar Vuestros Corazones Porque La Venida Del Señor Está Cerca Hermano Animémonos Está Cerca Jesús No Es Para Ponernos Tristes No Es Para Ponernos Decaídos La Promesa Es Clara Mientras Jesús Está Preparando Todo Ese Ejército De Ángeles Para Venir A Nuestro Rescate Nosotros Tenemos Que Prepararnos Así Que Día Tras Día Miércoles Tras Miércoles Jueves Tras Jueves Viernes Tras Viernes Sábado Tras Sábado Hemos De Tratar Nosotros De Poder Comunicarnos Con Dios A Través De Un Escrito Está Si te Dicen Que Viene Por Allá Por Mountain View Si te Dicen Que Viene Por Allá Por Sacramento Si te Dicen Que Viene Del Norte O Del Sur No Les Creáis La Palabra Lo Dice Mateo Mateo Capítulo 24 Lo Hemos Estudiado Ya Es Importante Que Nosotros Nos Pongamos Como Dicen Ahí Por Ahí Los Muchachos Pongámonos Las Pilas Y Podamos Decirle A Nuestro Vecino Que Jesús Viene Si Pero Que Vean Un Ejemplo Que Vean En Ti Un Cristiano Que Puede Ir Y Ofrecer Comida Como Muchos De Nosotros Estamos Haciendo Te Invito Yo En Esta Oportunidad A Que A Que Puedas A Que Puedas Tener En Mente Esto Esto Es Lo Que Me Gustaría Que Tuvieras En Mente La Vida Eterna La Vida Eterna Te Espera En Estos Pasajes Tendríamos Por lo Menos Los Que Acabamos De Leer Tendríamos Por lo Menos Un Poquito Más De Una Semana Para Poder Desarrollarlos Para Poder Entenderlos Para Poder Deleitarnos De Toda La Promesa Que Dice Jesús Pero Fíjense Una Cosa Me Gustaría Me Gustaría Ahora En Este Momento Concentrarme En El Verso En El Verso Del Título Mas El Justo Vivirá Por Fe En Romanos Capítulo Uno Y Verso Diecisiete También Está Esto Pero Déjame Te Digo Una Cosa Esta Porción De La Biblia Este Texto Que Pablo Escribió Viene De La Primera Parte Del Libro De Habacuc Si Te Das Cuenta Y Vas Ahí Habacuc Capítulo Número Dos Y Verso Cuatro También Dice Que El Justo Por La Fe Vivirá Es Lo Bonito De Poder Escudriñar La Palabra De Dios Porque Te Manda A Un Versículo Te Manda Otro Versículo Acá Te Manda Otro Versículo Allá Porque La Biblia Se Contesta O Se Disierne Cuando Nosotros Tenemos El Espíritu De Dios Para Poder Decir Esto El Estudio No Solamente Es Venir Abrir La Biblia Y Vámonos No Tenemos Que Estudiar Tenemos Que Pasar Tiempo Con Jesús Para Que En El Momento Que Nosotros Estemos Hablando Con Ustedes Podamos Mostrarles Que Jesús Vive En Nuestro Corazón Nuevamente Quiero Invitarte A Ti A Que Formes Parte De Este Gran Ejército Que Está Esperando La Venida Del Jesús El Verso 38 Más El Justo Vivirá Por La Fe Este Texto Por Ejemplo Ya Lo Dijimos Está En Romanos Capítulo 1 Verso 17 En Galatas 3 11 El Hombre De Fe Muchas Personas O Seguramente Muchos Hermanos Que Nos Están Mirando En Este Momento No Han Entendido Lo Que Es La Fe Quiero Terminar Con Algo Delicioso Algo Lindo No Es Mío Es La Palabra De Dios Es Por Eso Que Me Gusta Es Algo Que Es Extraordinario Y Que Podamos Nosotros Entender Que Jesús Quiere Y Desea Que Tú Formes Parte De Ese Gran Ejército Que Se va A Con Y Fíjense Lo Que Dice El Capítulo 11 Ya Más Abajito El Capítulo 11 Dice Para Aquellas Personas Que No Saben O No Tienen Un Conocimiento Amplio De Lo Que Es La Fe Fíjense De De Venimos De Darwin La teoría De Darwin De un mono Y todo eso No Nosotros por fe Tú y yo Creemos que Dios Hizo Los cielos La Tierra El Universo Y Todo lo Que Le Rodea De Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Se Veía El Verso Número Cuatro Por la fe Abel Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Que Caín Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Y Muerto Aún Habla Por Ellas Muerto Todavía Caín Habla Por Ellas Cuál Es tu Testimonio Hoy En Esta Tarde En Esta Oportunidad En La Cual Nosotros Estamos Hablando Cuál Es Cuál Es tu Testimonio Quiero Que Pares Ahí Un Momento Y Que Pongas A Reflexionarte Que Pongas Que Veas Lo Que Jesús Ha Hecho En Tu Vida Hoy Tenemos La Bendita Esperanza De Que Vivimos Hoy Gracias A Dios Que Hoy Nos Dio El Don De La Vida No No Dice Amén Por Eso No Es Algo Extraordinario Estar Platicando Aquí Con Ustedes A Través De Las Redes Sociales Que De Paso Yo Quiero Invitar Si Tú Tienes Alguna Pregunta Alguna Si Alguna Pregunta O Algún Comentario Yo Te Pido Que Nos Dejes Un Comentario Que Nos Puedas Ayudar A Que A Que Pueda La Gente Enriquecer Su Intelecto De Una Manera Cristiana Yo Te Invito A Que A Través De Estos Estudios Podamos Nosotros Ampliar Nuestro Conocimiento Es Importante Seguramente Tú Tienes Una Manera De Pensar Muy Diferente A La Mía Y La Cual Yo Respeto Pero Si Unimos Nuestros Pensamientos Porque Es Necesario Tenemos Que Estar Unidos Juntos Y Unidos Lo Dice Allá Hechos Capítulo 1 Verso 8 Para Poder Ser Una Misma Mente Para Poder Irnos Al Cielo No Muy Tarde Ya Jesús Viene Estás Listo Dios Te Bendiga Y Espero Que La Próxima Semana Puedas Estar Aquí Con Nosotros En Grupos Pequeños Virtuales Invitándote Nuevamente A Nuestras Redes Sociales Las Cuales Estás Mirando En Este Momento Y Están Están Estados Saliendo A Través Del Programa Y También Invitarte Mañana Tenemos Un Estudio Con Sergio López Estudiando La Biblia Gracias Gracias Por Estar Con Nosotros Dios Te Bendiga Nos Miramos La Próxima Semana Biblia T S Gracias por ver el video.